¡Tacones! ¡La Cueva León se está cerrando! ¡Podemos llegar a tiempo, Pley! ¡Eres un auto de carreras! ¡Solo tenemos ocho segundos para entrar! ¡Porten desde ocho hasta cierra con nosotros! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡En un segundo! ¡En un segundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Del lino ceronte! ¡Oh! ¡Oh! ¡También está cerrando esa cuenta! ¡Rápido! ¡Solo tenemos seis segundos para entrar! ¡Cuéntenos hasta cero! ¡Desde seis! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¿Sabéis o no? ¡Dos! ¡Uno! ¡En un segundo! ¡En un segundo! ¿Sabéis contar? ¿Para atrás? ¿Tú sabes Darío también? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero! ¡Ahora la otra! ¡La cobra! ¡No! ¡No tienes la cobra! ¡La cobra no! ¡Ahora todos! ¡Esa es mi cobra! ¡Está casi! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que ha faltado! ¡Madre mía! ¡No! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No se te hace, ¿Veis? ¡Eres un autodecorrero! ¡Eres un autodecorrero! ¡Everveloce! ¡Y necesitaremos ir lo más rápido que podamos! ¡Madre mía que fumamos! ¡Sí! ¡No tengo comida! ¡Para que consigamos esa llave! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Cuándo falta parar los cuarenta minutos? ¡No! ¡Ya viene! ¡Ya! ¡Los cuarenta minutos han pasado! ¡Ya viene de camino! ¡Necesito coger un cable! ¡Me estáis viendo! ¡Los coches estos! ¡Con quesitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marecita de muerte! ¡Cambiamos a Blippi! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Bueno! ¿Qué va a hacer? ¡No lo apiaste! ¡Pues! ¿Ahora qué es lo que coge? ¡La supervelocidad, ¿no? ¿Cómo lleguemos al otro lado? ¿Puede ser? ¡Vera, vera! ¿Puede que haciéndome barrerillas con la supervelocidad? ¡Ah, vera! ¡Una supervelocidad! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Está atrapado de ese lado! ¡Ah, que ha lanzado una roca! ¡Ha lanzado una roca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fallo! ¡Para que tengo una lata de fútbol! ¡Mira! ¡Y ya se estropea! ¡Dalíos! ¿Qué ha hecho? ¡Ah! A ver, ¿se puede quitar la bolladura? ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias!